En farmacias similares cumplimos. Y entregamos los premios del sorteo, compra, registra y gana. Claro que sí dudé, porque no pensaba yo que fuera cierto, porque yo de donde vengo, nadie había ganado nada. Con tu confianza y participación, 10 autos y 100 pantallas ya tienen dueño. Así, dibujando más sonrisas, premiamos tu lealtad. Gracias.